No nos sirve de nada que el presidente de la república salga y se lamente de este hecho. Él es el jefe del Estado mexicano. Más que sus lamentos queremos resultados y sus acciones. Y no ha habido acciones concretas en este sentido. Solicitamos la intervención de un equipo de antropólogos forenses de Argentina para que ellos lleven el caso, hagan los estudios correspondientes a los cuerpos que se encuentran, que se encontraron, de los 28 cuerpos que se encontraron. Nosotros estuvimos presentes en el lugar de los hechos y sabemos que fueron policías municipales quienes se los llevaron. Este no es un caso de la delincuencia organizada, es un caso, es un problema del Estado. ¡Suscríbete al canal!